Música Quiero una dependencia de tus besos que me hace volar Tengo un corazón enamorado que va por ti Quiero un deseo de las piezas que grita a mí Una historia se me explica, a ver con mi alma contigo Todo mi mundo entero no va, y si cantar es que en mi Música